Ha sido nuestra solicitud de ampliar el plazo judicial de investigación por 15 días más a partir de estas hechas. Es decir, tenemos 15 días para terminar la investigación, por decirlo así, para hacer las diligencias que se encuentran también antes. ¿Cuáles son estas diligencias? Bueno, hay exámenes psiquiátricos, psicológicos pendientes, hay algunos informes telefónicos, de gráficos, de indicación de teléfonos, algunas diligencias que propuso la defensa sobre la existencia de un testigo, al parecer, de coartada por parte del imputado, que nos ha solicitado lo entrevistemos y nosotros accedimos a esa declaración. ¿Le llama la atención que el defensor haya ahora, con todo el tiempo que ha pasado, haya puesto a disposición del Ministerio Público este testigo? Yo prefiero no anticipar ningún juicio, cada uno saca sus propias conclusiones, pero me parece que es absolutamente relevante escuchar el testigo que nos ha propuesto la decencia. Ha sido muy engorrosa la actitud del imputado, en este caso tendría que cooperar con los exámenes, las diligencias, ¿qué debería hacer el testigo? En concreto no lo ha sido, sin perjuicio de que habría anticipado que sí lo sería. No sé si me explico. Porque en un principio sí se manifestó como que no iba a participar, pero en definitiva esa negativa no se concretó y él ha participado y lo felicitas. Y ahora, en 15 días más ya se cerraría la investigación, es decir, aproximadamente 2 o 3 meses más ya tendríamos fecha de juicio, ¿no? Probablemente. Gracias.